En la televisión a la política saltó el caricaturizador Fras del Castillo. Soy como director de cultura y educación y patrimonio de mi ciudad, de la ciudad blanca, de la ciudad de Ibarra. ¿Cómo consiguió eso? Oiga, se palanqueó por ahí con una caricatura, ¿cómo fue? No, sin duda un trabajo ahora de o casi ya dos años trabajando con la educación, el fomento de los jóvenes. Trabajito que le ha costado duro. Ya no duermo mucho, les aconsejo que no vayan, me salieron más canas. Y claro que aún recuerda al lindo canal. Uf, extraño muchas cosas de encorto del estrés de mi jefecita, que siempre me decía que dibuje rápido, pero eso me sirvió para convertirme en el dibujante más veloz del mundo. Misma velocidad que le ha hecho ganar. Algunos récords, sí, justamente estamos ya por sacar la caricatura más grande del mundo. Acaba de dibujar a 163 personas durante una hora. Ahora como personaje de la política farandulera está preparando los festejos. Hemos traído a Simón Bolívar en persona para que promocionemos estas fiestas tan increíbles que son las fiestas julianas en Ibarra. ¿Dónde va usted allá en Ibarra? Cuéntenos. En diferentes actividades de la ciudad, en la socialización, en diferentes exposiciones. Va a ser un trabajo de fortalecimiento identitario de niños, niñas y adolescentes. Y con tanto festejo, ¿será que esto es el inicio? ¿De ahí quizás se hace alcalde de Ibarra? No creo tanto el alcalde, pero sí llegar a seguir construyendo el país y la ciudad que todos quieren. Entonces, ¿quieres ser asambleísta? No, tampoco sé, pero podrías llegar a ser presidente del Ecuador en algún momento. ¡Muy bien! Bueno, ya veremos si logra llegar al sillón presidencial. Daniela Feijó, en Corto. Daniela Feijó, en Corto.